¡Ay, llegó este! ¡No! Es de Digital Circus. Miren, $13 pesos. Este $14.50. Este está en $13 pesos. ¡Qué cosa! Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Comercializadora Golden. Lo vas a poder encontrar aquí en el Pasaje Colombia. Que recuerda que el Pasaje Colombia tiene entrada por República de Colombia número 66 y por Bolivia número 55. En el Local 13, aquí en la Colonia Centro Ciudad de México. El metro más cercano sería Zócalo o también Tecara Lagunilla, pero es un poquito más retirado. Yo te recomiendo que te vengas por Zócalo de la Línea Azul, la que corre hacia Tasqueña. Sus horarios son de lunes a sábado de 9.45 a 5.30 y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de $3,000. Te pueden enviar por FedEx hasta Feta Castores y los camiones que vienen cerquita de aquí del centro de la Ciudad de México. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto. Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Llegaron muchísimos modelos, pero bien, bien baratotes, ¿verdad? Te voy a estar mostrando los productos que llegaron para ahora en día de niño. Inviertan o para los regalitos. Miren, aquí tienen de estos, todo esto que te voy a mostrar es nuevo, son modelitos nuevos. Estas sirenitas vienen tres en el paquetito con sus accesorios, les cambia el color del cabello y también de su colita. Tiene un precio de $27 de mayoreo. Recuerda que aquí en Comercializadora Golden te manejan el precio de mayoreo, docena y caja. Mientras más compres, más va a bajar el precio. Te voy a estar dando precios de mayoreo. Este te va a quedar en $27. Aquí tenemos estas cinco sirenitas, igual les cambia el color del cabello y de la colita. Están en $26 de mayoreo. Mira, este viene económico. Es el parque para los perrijos, están $20. Y mira, si compras por caja, que en la caja vienen $240 piezas, te va a costar $18.60 cada una. Aquí está este que es una muñequita con sus casitas y sus muebles, están $16 pesos. Pues una rueda de la fortuna y como una feria en $21 pesos. Mira este para la carnita asada, está en $15.50, así llegó muy económico. También este jueguito de té está en $16.50. Pero espérate, aquí hay uno más barato. Este está en $13 pesos, qué cosa. O este que trae aquí sus tenedores y sus cuchillos, están $16. Los postrecitos que vienen bien kawaii, qué bonitos son, en $25 pesos. La casita está en $24, estos sí están bien baratos. Mira, $13.50 el blister y trae muchas cositas, muchos accesorios. Este está más barato, $13 pesos. Y trae la bolsa para la niña, que el labial, trae un tubo, el espejo. La cocinita está en $19.50. O este, que viene la casita y vienen todos los muñequitos ahí para que anden jugando, en $21 pesos. Está como este en $16 pesos, que es la casita con la mona. Este de aquí, que es el castillo de Frozen, está en $20.50. Tenemos como esta muñequita que también llegó diferente, está en $16 pesos. Otro parquecito, pero este para los michis, en $20 pesos. Y mira este, también llegó bien kawaii. Los perrijos y su comidita, $19.50 te va a costar. Este para que bañes a los perrijos, en $16 pesos. Tacitas con sus chocolatitos, $18.50. Y aquí hay mucho jueguito de té. Por ejemplo, este que es pequeñito, en $16 pesos. Este que ya es un tamaño considerable, está en $25 pesos. Aquí tenemos los lentes, la bolsa para la niña, $24.50. Ya lo ando subiendo. Y este de aquí, igual la casita, está en $16 pesos. Aquí vemos otro bien económico en $13.50. $25 pesos el pastel. Este me encanta porque tiene velcro. $20.50 como este. Aquí hay otro pastel. Si ves, sí cambian. Este trae donas y paletas, el otro trae como pastelitos. Está en $31 como este. Aquí tenemos otro jueguito de té en $21. Mira, llegó este refri con unos dumplings en $24 pesos. Las galletitas están igual en $24 pesos. Es como una despensita. Y aquí está este que es igual un juego de cocina. Está en $25 pesos. Trae hasta el huevo frito. Igual vas a poder encontrar juguetes, bueno, blister grandes. Más grandotes. Obviamente, pues suben los accesorios, sube el precio. Mira, está este en $49 pesos. Que es igual de cocinita, pero viene hasta la estufa. Viene el tanque de gas. Viene el refri. En $49. Este está hermosísimo. Es un juego de té, pero de unicornio. En $52 pesos. O este de aquí, que viene la estufita, varias ollas. Y el garrafoncito de agua. Está en $58 pesos. Otro juego de té grande está en $33. O este. Es decir, es una batería completa en $55 pesos. $42 pesos como este. Y es rosita. Y acá abajito tenemos más. Llegaron unos bien bonitos. Mira esta belleza. Es un blister muy bonito. Viene la mona. Viene unas chanclitas para la pequeña. Que la bolsa. Para que se peinen los lentes. Hasta el iPhone. $55 pesos. Este que es como de doctor. Viene muchos accesorios. El estetoscopio. $45 pesos. De comida rápida. En $70 pesos. Aquí tenemos la princesa. Y trae igual muchísimos accesorios. Tanto para la muñeca como para la niña. En $40 pesos. Y este de aquí está en $52 pesos. Con todos esos productitos. Aquí hay más productos nuevos. Todo lo que te voy a mostrar es nuevo. Están estos robots. En $21.50. Vienen tres. Igual son de un tamaño bueno. Mira ahí. Te lo mido con la mano. Tenemos como estos que son los cuatro bochitos. En $16 pesos. Cada uno te vendrá saliendo en $4 pesos. Bien barato. Este de aquí me gustó mucho. Ahora ya llegaron más modelitos. Pero es como un transformer. Se puede transformar en el ave. Y se puede transformar en el carro. En $45 pesos. Y tienen varios modelos. De hecho son así los que vienen allá atrás. Como en águilas. Este está en $21 pesos. El de bomberos. Este de cuatro monitos de transformers. En $28 pesos. Están las armas en $36 pesos. Como este. Que este trae doble. Su antifaz y sus balitas. $36. Y este que nada más trae una escopeta. El antifaz. Y las balas están en $25. Como este que está más grande. Ahí está. En $23.50. O las pescas. Que son gigantescas. Este viene con $39 pesos. Y una caña de pescar en $55 pesos. Está bien bonita. Llegaron también estos que son los cinturones de herramientas. Para los pequeños. Con su casco. Están en $38 pesos. También llegó mucha maqueta. Estos son de excelente calidad. Son de buen material. Mira está este. Que es una maqueta de selva. Pues trae todos los animalitos. Y son en total 3. A ver déjale cuento rápido. 6, 9, 10. 12 animalitos de buen tamaño. Te digo que estos son de material del bueno. $131 pesos. Llegaron dinosaurios. Son 4 dinosaurios en la bolsa. Igual son grandes. En $225. Estos de aquí igual son 4 piezas. Pero obviamente cambian los modelos. Y se ven bien reales. Están súper bien hechos. En $243 pesos. Como estos están en $72 pesos. Tenemos este en $77 pesos. Con 6 animalitos. Y aquí vamos a regresar un poco en el blister. Porque te menciono que llegaron mucho blister nuevo. Y de varios tamaños. Tenemos este que es del gatito. Es como una estética para gatitos. En $66 pesos. Este sí es nuevo. Miren. En $47 pesos. Igual trae hasta el taladro. Las herramientas. El doctorcito pero de COVID. Trae todos esos productos en $46 pesos. O aquí está un doctorcito normal. Trae las curitas. Las medicinas. El estetoscopio en $39 pesos. Tenemos como este que está en $66 pesos. Y son 3 dinosaurios. Y varios accesorios. Aquí está este que es de policía. Vienen varios vehículos. Vienen en total como 8 vehículos y varios accesorios en $62 pesos. Los Blay Blay que ya regresaron de moda. Vienen 6 Blay Blay en $39 pesos. O esta también. Está muy bonito. Vienen los huevitos. Y también vienen carros en $44. Este está bien barato. Miren. Vienen 5 Power Rangers en $22 pesos. Las pistolitas. Esta es de pilas. Y se le mueve todo. Los de estos. Las cositas que tiene acá adentro pues. Iguales de luz y sonido. Están $44 pesos. Esta maquetita de caballos. Vienen 6 caballitos. Igual son de material del bueno. En $42 pesos. Aquí abajito vemos blister igual del grande. Por ejemplo está este. Que es para. Pues sí como una armadura. Está en $53 pesos. De este lado tenemos el cuchillito. Y ahí está el arma. Las esposas. Una placa en $59. Esta viene doble. Vienen dos armas grandes. Los patitos. Las bolitas. En $86 pesos. Y esta me encanta. Esa es mi favorita. Es una pesquita. Pero es uno de los personajes de Buscando a Nemo. Viene Dory. Viene el papá de Nemo. Que sé si no me lo aprendí. Viene la tortuga. Está en $112 pesos. Igual trae dos cañas de pesca. Y trae su red. Aquí está este. Que es el pequeño pescador. Está bien bonito. Viene el barco. Vienen varios peces. Este tiene un precio de $49 pesos. Aquí llegaron unas herramientas más grandotas. Que ya vienen hasta los lentes protectores. En $57 pesos. Y mira esta cosa bien preciosa. Es una estética canina. Vienen cuatro perrijos. Vienen todos. Mira esto. Es que me encantan los detalles de estos juguetes. Miren esto. Aquí están hasta los tubitos. Miren ahí está el escritorio. El banquito. Está bien bonito. En $77 pesos. Y llegó este. Que vienen sus esposas y los lentes en $35 pesos. Aquí tenemos mucha variedad de pistolitas. Ahorita te las voy a ir mostrando poco a poquito. Por ejemplo, está este en $30 pesos. Este está en $32 pesos. Viene con los binoculares y los lentes. Este de dos piezas. Está en tan solo $25 pesos. Son de buen tamaño esas. Esas sí te convienen mucho. Este es un arma igual es grande. Viene el tiro. Para que le tiren los niños. Y un relojito en $30 pesos con $50 centavos. Está este que viene con muchos accesorios. Vienen la brújula. La placa. Una máscara. Y esta cosita de aquí. Y pues el arma. $25 pesos. También está súper bien. Esta de $24 pesos. Ve todo lo que te incluye. Hasta la macana y los binoculares. $30 pesos como este. Tenemos este. Este es nuevo. Vienen dos dinosaurios. Es como el que te mostré ya. Pero con menos piezas. Este en $42 pesos. O este. Que es de la granja. $26 pesos. También tiene juguetes como para bebés. Esos vienen cuatro carritos. Son de los truck. Algo así. $66 pesos. Aquí está este perrijo. Para que cuiden a su primer perrijo. $19 pesos. Este también está muy padre. Este le dan cuerda. Así sin pilas. Y va ahí el soldado. En $16 pesos. Y estas dos me encantan. Porque están bien baratotas. Esta, esta. Todas cambian. Mira esta. Viene con sus patos. Y las de estas balitas. Este viene un silbato. Y una placa. Y su de este. Cualquiera de las dos. Te va a salir en tan solo $17 pesos. Mira este bien barato que llegó. $15 pesos. Viene con varios perrijos. Está bien padre. O este está en $21. Los telefonitos. Que esos se venden muchísimo. Compren, compren de esos. Estos tienen luz y sonido. Vienen los lentes y el pequeño pony. En $19 pesos. O tienen este modelito. Que viene de cartera. Viene la cartera, los lentes y el teléfono. Y para que anden hablando. Está en $19 pesos. Y cambia el modelito que viene ahí. Mira el dibujito. Estos que son de Frozen. Son de estos holográficos. Miren ahí le mueven. Y aparece otra imagen. Ya contiene las pilas. Viene el reloj digital que sí funciona. Y vienen los lentes en $25.50. Tienen de niña y de niño. En este caso el de niño sería de Frozen. Y este de Transformers sería el de niño. Una pista de trenecitos. De dinosaurios. Están $23 pesos. Mira esta moto. Moto grande. $27.50. O tenemos como esta. Otra arma. $19 pesos. Esta igual es nueva. $26 pesos. Esta mira promoción. Oferta a un loco. $19.50. No manches. Creo que llegaron cosas bien baratas. Miren. $13 pesos. Este $14.50. Están baratotas. Si tú lo quieres como para la feria. O en un parque. Yo creo que sí te conviene muchísimo. Ve $16.50 como estos. Aquí está ese Transformer bien grande. Con su espada en $51 pesos. Déjame ver si te cambian. Ah mira. Sí cambian los colores. Está el amarillo. El azul con rojo. Aquí están estos carritos de dinosaurios. Que ya se vació aquí. Porque andan comprando mucho. Cuatro dinosaurios. Igual son de construcción en $21 pesos. Esta que es una pistola grande en $19.50. Tenemos como esta que trae la granada en $21 pesos. Este también es económico. $20 pesos con la brújula, los lentes, la pistola y la granada. O $21.50. Como esta con una cámara. Para que saquen ahí sus foticos. Aquí tenemos esta en $24 pesos. La de vaqueros $23.50. Este que es nuevo. Está en tan solo $16.50. $25 pesos como esta. Trae el extintor. Como para que jueguen a los bomberos. Aquí está. Estas me encantan y se venden muchísimo. Para que la pidan. Porque sí se venden mucho. $32 pesos. Es de estas motitos que trae el desarmador. Y puede desarmar y desarmar. Además es didáctica para los niños. $32 pesos. El lanzador de carros en $32. Tenemos como esta en $29 pesos. Aquí hay otra pistolilla en $30 pesos. Este de aquí está en $23 pesos. Igual trae un arco y la pistolilla. Y estos también se los puedes meter a la pistolita. Para que le disparen y ya. Se pegan. $19 pesos. Mira, pero ya trae la de FBI. $19 pesos. Este está en $25. Me encantan estos colores. Se ven bien bonitos. $25 pesos. Y llegaron también estos. Que andan de moda. Son los mordelones. El paquete trae el león. El cocodrilo. Un dinosaurio. Y el tiburoncín Ujajá. En $73 pesos también. Son de buen tamaño. Son de los que andan ahí. Están bien de moda. $31 pesos como este. Este por ejemplo tiene un precio de $22.50. O este también es muy divertido. Lanzas las pelotitas y le tienes que dar al blanco. Y la pelotita tiene como un pegol. Se pega ahí al blanco. $22.50. Económicos de vaqueros. En $17 pesos. También tenemos como este. Que este es modelo nuevo. Está en $23 pesos. O llegaron lo que son las guitarritas. Estas son de... De pilas. Esas solamente les tocas así. Las cuerditas. Y hacen su sonidito. Estas no necesitan pilas. $23.50. Están estos. Que son los tanques. Son de buen tamaño. Vienen cuatro tanques en el paquetito. Están $16.50. Está re bien. $25 pesos como este. O este set. Que eso sí te conviene mucho. Son estos set de pistolitas. Mira cuántas pistolas traen. Uno, dos, tres, cuatro. Trae hasta los balines. En $26 pesos. Están $25 con el reloj. Aquí abajito tenemos otra. Que está en $28.50. O un lanzador de carros. Pues ya está más grande. Vienen dos carros en $34 pesos. Este igual está en $26. Mira. Estas trae dos. Y están bonitas. Porque vienen como estampaditas de militar. $33 pesos. Estas de aquí están en $25. Mira. Este es otro tipo de pistolita. Este también es modelo nuevo. $25 pesos. Este en $24 pesos. O como este que ya es una pistola grande. Está en $37 pesos. También está esta. Que esta me encanta. Esta es de fricción. No necesita pilas. $26 pesos. Y $20.50 el arco. Todos los productos que venden aquí en Comercializadora Golden. Las pinturitas para niñas. No hacen daño a la piel. Eso es súper bueno. Mira. Llegaron estos. Que viene el telefonito ahí con sus cosillas. Viene el labial. Viene el barniz. Vienen unas uñitas en $18 pesos. Llegó este. Que tiene forma de coronita. Con sus cuquitas. $17.50. Llegó también como este. Que ese nada más es puro brillito. Y el barnizito. Está en $14 pesos. Este está en $10.50. Y tienen estos perrijos en $20 pesos. También llegó el carruaje en $17 pesos. Aquí tenemos este en $25. También este tiene el mismo precio. El del jueguito de cocina. $25 pesos. Y allá arriba vemos. Déjate la acerco para que tú puedas ver. Es como un set. Igual como una estética canina. Está en $66 pesos. Y el de al ladito. Este es uno de mis favoritos de aquí. Es que tienen las cosas bien pequeñitas. Muy bonitas. En $72 pesos. Está súper bien. También tienen de estas para hacer las pulseritas que los collares, amiguito. En $25 pesos. Hay de vaquita y de león. Y no sé si este es a uno diferente. No, solo vaquita y león. Aquí tenemos este que es la pizza en $22. Sí llegó mucho barato. Ando viendo. $21 como este. Esta tostadora que sí sirve. Saca los panes así volando en $25 pesos. Este en $19. Mira, este es nuevo también. Está en $22 pesos. Le están celebrando el cumpleaños al perrijo. También este es nuevo en $23 pesos. Las frutitas y las verduras en $22.50. Tienen los sets de igual para que se peinen ahí las niñitas. Tienen lo que son sus lentes, sus tubos en $17.50. O tienen este con bolsa en $18.50. Ah, no $18 pesos. Ya me estaba quedando así. Estos dos te van a salir cualquiera en $17 pesos. Puede venir que es su pizza o puede venir que es su plato. Ahí sí cambian en eso. El pastelillo está en $24 pesos. Este está bien barato, está en $16 pesos. Mismo precio, $24 pesos. Y este también está bien bonito. Vienen las velitas y este es de velcro. Cuando tú pasas el cuchillito, pues ahí se ve. Suena el velcro, $29 pesos. Más maquillaje. Este es, por ejemplo, traen que la sombra, varios labiales. Trae sus cuquitas, sus pinzitas, barniz. Cualquiera de estos de usted va a salir en $19.50. La carriolita está en $22. Miren estas sirenitas. Llegaron varios colores. En azul, en verde, rosita. Está en $11 pesos. Y si tú te llevas por caja, te va a costar en $10 pesos la caja. Este de aquí está en $18 pesos. La carnita está en $19 pesos. Igual que este maquillaje. Este trae las sombras y el labial y el aplicador. Este también es producto nuevo. Igual es para hacer pulseritas, $17.50. Y, ay, estas están muy bonitas. Mira, está esta bolsita en $21.50. O esta está en $23. Pero pues ya viste que trae un buen de cosas. Trae la bolsita, el peine, los lentes, una cuquita. Mira, tres sirenitas por $24. Aquí están estas frutitas con velcro. Que yo te digo que siempre te las lleves. Porque se venden muchísimo y luego las piden en las escuelas. Están en $25 pesos. Estos económicos. Está este en $19. O como este, está en $18 pesos. La niñita. Pero se parece a la LOL. Está bien bonita. En $21 pesos igual trae sus paletitas así kawaii. Esta de comida rápida está en $26. Y te voy a mostrar un poquito de lo de allá arriba. Mira. Que son los blisters ya grandes. Este que es... Oye, ese está muy bien. Está grande. Tiene muchos accesorios en $27.50. Como para dar bien caro, como en $50 pesos. Bueno, yo te digo. Este, para que las pongas ya a planchar de una vez. Para que aprendan. $66 pesos. Verduritas de velcro están en $68. La casa con todos sus accesorios están en $56 pesos. Aquí tenemos esta que están en $51 pesos. Este que viene el quesito, las verduritas. Está en $44. Este me encanta. Mira, porque ahí viene con su Hello Kitty. Está en $78 pesos. La batería completa está en $54 pesos. Aquí tenemos este que es nuevo. Igual viene con varios trastecillos. Viene hasta el globo. Está en $64 pesos. Y este de aquí está en $59 pesos. Viene la estufa, huevos. Los platitos, las cucharitas. Aquí abajito tenemos este. Aquí abajito tenemos este que está en $21.50. Es una pizza con sus carnes. Del mismo precio llegó este. Que vienen casos helados. Hasta un paio de queso ahí. Postrecitos. En $65 pesos. $25 pesos. Como este que es un parque de diversiones. Este está en $22 pesos. Pero vienen tantas cosas. Mira, viene lo que son. Pues la estufa. Sus frutas. Estos instrumentos para que hagan de comer. Este está en $29 pesos. Como este está bien padre. También es de velcro. Están $26 pesos. Este de aquí está en $32. Que vienen sus postrecitos. Este está bonito. Viene lo que es la bolsa. Cámara. Otra bolsa. Porque pues hay que tener una bolsa dentro de la bolsa. Este es el teléfono. Los pulseritas. Y el brochecito en $22.50. Este de aquí igual trae lo que es la muñeca. Trae las cositas para que se peine la niña. Accesorios de $22 pesos. Mira, este me gusta mucho. Y está bien barato. En $19.50. Ah, también este es uno de mis favoritos de aquí. $25.50. $33 pesos como este. Pero viene el salero y sí le sale la sal. Qué cosa tan bonita. Aquí tenemos como estos que son. Tenemos este de cocinita. Que es modelo nuevo. Está en $23 pesos. Tenemos así. Que vienen los perrijos. Es un parque de diversiones. Igual $20.50. Igual este de postrecitos. $36 pesos. Accesorios para las niñas en $20 pesos. Mira este. $25 pesos también. Este es el rosette de Doctor. Hay dos modelos diferentes. Ahí te los pongo. $24 pesos. Y aquí te voy a mostrar una gran variedad de muñequitas de Barbies. Por ejemplo, está esta. Que viene con su juego de T en $43. Esta que es bailarina. En $42. También tenemos como esta que es Elsa. Pero, ¿qué crees? También está Anna. Ahí atrás. $49 pesos. La Hada. Que viene con luz. Esa prende del pechito. Está en $48 pesos. Sirenita con accesorios en $28.50. Como esta. Está en $25. Bueno, esas dos están en $25 pesos. Estas secadoras están increíbles. Porque la secadora sí funciona. O sea, ahí te va a secar el cabello. $89 pesos. Este de aquí está en $100 pesos. Y aquí están estos de aquí. Que están en tan solo $92 pesos. Que es la secadora. Que los tubos. En $92 pesos. Aquí tenemos como este en $49 pesos. Este es modelito nuevo. Es un pastel con velcro. Está en $56 pesos. Tenemos como este que es uno de cocinita. Este tiene un precio de $45 con el pollo. Y este que viene que el huevo, las salchichas. Está en $49.50. También está este en $59 pesos. Que trae ya más cacerolas. Mira, este también es nuevo. Vienen igual las pixitas. Y sus dulces. $37.50. Uy, ese está bien bonito. Puros colores pasteles. Está bien chulo. $76 pesos. Este del globo está en $64 pesos. Y este que trae su batidora. Está en $48 pesos. Allá arriba tienen lo que son los balones. Hay balones de precio. Ese que es brilloso. El dorado con azul está en $48 pesos. Y este que está aquí. Este de aquí. $34 pesos. Y el de al lado está en tan solo $36 pesos. Igual esos son todos del número 5 me parece. No me equivoco. Es el tamaño estándar. Y aquí tiene todo lo que son los lanzadores de agua. Las pistolas de agua. Los inflables. Recuerda que todo esto son importadores directos. Y lo manejan todo el año. Aunque sea temporadas diferentes. Lo manejan todo, todo el año. Igual puedes pedir su catálogo. Y ahí te van a enviar todos los productos que ellos manejan. Y recuerda que también manejan lo que son los Legos. De estos tienen precios. Tienen unos gigantescos. Y tienen unos bien económicos. Que por ejemplo hay de $22.50. Hay de $23.50. Que lo que más se vende es el dinosaurio. Si pídete una serie de dinosaurios. Porque estos se venden muchísimo. Llegó este de Sonic. Igual ahí están los precios. $22.50. Y recuerda que el Lego eso se lo venden por serie. Por ejemplo. Esta serie de Sonic. Que vienen 6 diferentes. Te va a salir en $135 pesos. Vienen los de Mario Bros. Avengers. Este es de Spider-Man. Pero todos vienen totalmente diferentes. Llegó este. Que este es modelito nuevo. Viene hasta con sus... Pues sí con sus transportes y así. $58 pesos. ¡Ay! Llegó este. ¡No! Es de Digital Circle. Anda súper, súper de moda. Yo siento que este se va a agotar bien rápido. $22.50. Y la serie de $2, $3, $6, $8. Te va a salir en $180 pesos. Este de Spider-Man. Y allá arriba está bien padre. Este en temporada se vende mucho, mucho. Son grandes. Son Legos ya gigantescos. En $100 cada cajita. O sea que la serie de 4 te va a salir en $400. De este lado tienen más. Tienen lo que es Goku, que anda muy de moda. Pokémon. Mira. Mario Bros. Paw Patrol para los más pequeños. Avengers. También llegó... ¡Ay! Mira. También llegó de... Esquivel y Toilet. Ahí me perdonarán mi English. En $22.50. Y ese viene con $8. O sea que te va a salir igual en $180. Pídanse. Pídanse una caja y una caja de esa. ¡Ay! Yo ya viene extrema. No, pero pídanse una serie de este y una serie de Circus. Porque esos se venden ahorita cañoncísimos. Y no los he visto en otros lados. Nada más aquí. $22.50 como este. Mira. ¡Ay! Oye, qué bonito. Que los pokémones, pero vienen así los pokémones grandes. $22.50 la pieza, la serie de 8. Y esos también son bien grandototes en $640. O sea que cada caja te va a quedar en $160. Pero ya vienen que las motos bien gigantescas. Y ellos son comercializadora Golden. Todo China en tus manos. Los encontrarás aquí en el pasaje Colombia. Que el pasaje Colombia tiene entrada por República de Colombia número 66. Y por Bolivia 55 en el Local 3 en la Colonia Centro, Ciudad de México. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 9.45 a 5.30. Y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de $3,000. Te pueden enviar por FedEx, Estafeta, Castores y los camines que vienen cerquita de aquí del centro de la Ciudad de México. El número de WhatsApp te lo dejo aquí para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compras para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete y comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas. Hasta luego. Bye.